Amigos, bienvenidos. Continuamos nuestra lectura de El diálogo de Santa Catalina de Siena. Esta doctora de la Iglesia, en el capítulo octavo, que es el que vamos a leer el día de hoy, nos habla sobre las virtudes y cómo las virtudes se demuestran y también crecen cuando se ven confrontadas con sus contrarios. Yo creo que aquí es bueno hacer una pequeña anotación sobre la importancia que tiene la virtud dentro del camino de la vida cristiana. En esencia se trata de esto. La bondad se vuelve concreta en la virtud. Si nosotros observamos nuestra propia manera de pensar, de sentir y de hablar, nos damos cuenta que cuando podemos decir algo bueno de alguna persona, entonces nos estamos refiriendo a una virtud. Por ejemplo, diremos que esa persona es humilde, o diremos que es alegre, o diremos que es sincera. Haz la prueba de hablar bien de alguien y te darás cuenta que inevitablemente estás nombrando virtudes. La virtud es la que hace concreta la bondad. Y esto significa que una bondad que no toca la virtud no es una verdadera bondad. Por eso el tema de la virtud, que tiene que ver con la forma como yo vivo, está conectada con la verdad que tiene que ver con la forma como yo pienso. El pensar y el obrar, lo que está en mi mente y lo que está en mi vida, son inseparables. Es un mensaje muy poderoso que muestra el lugar de la virtud dentro de la enseñanza de Santa Catalina de Siena. Hay otra cosa que creo que debo decir, y es que cuando hablamos de amar a la virtud, necesariamente tenemos que referirnos a apartarnos de lo que es contrario de la virtud. Una persona que dijera, yo quiero ser bueno, pero no hace nada por salir de lo que le hace daño, pues esa persona más parece que se está burlando de nosotros que otra cosa. Y sobre todo se está haciendo un daño muy grande. Entonces la idea de la virtud es al mismo tiempo la concreción de la bondad, es decir, la respuesta a por qué es buena tal o cual persona. Eso se demuestra en la virtud. Y también nos está mostrando de qué tenemos que apartarnos. Vayamos al texto mismo de Santa Catalina. Creo que esta introducción que ha hecho nos ayuda a valorar su enseñanza. Capítulo octavo. Te he enseñado cómo el hombre es útil al prójimo y cómo sus obras, su manifestación del amor que me tiene. Ahora te digo que la virtud de la paciencia se prueba en el hombro, se prueba en el hombre en el tiempo de la injuria que se recibe del prójimo. Como la humildad, por medio del soberbio. La fe, por el que no la tiene. La verdadera esperanza, por el que no espera. La justicia, por el injusto. La piedad, por el cruel. Y la mansedumbre y benignidad, por medio del iracundo. Todas las virtudes se prueban y cobran vida en relación con el prójimo. Lo mismo que los malvados dan el ser a todos los vicios en relación con el prójimo. Si lo analizas bien, la humildad es probada por la soberbia. Esto es, que el humilde mata la soberbia, razón por la cual el soberbio no le puede hacer daño espiritual. Tampoco la infidelidad del inícuo, que ni me ama ni espera en mí, al que es fiel le disminuye la fe. Ni la esperanza que ha nacido en él por amor a mí, sino que, más bien, las fortalece y deja todas comprobadas por la dirección del amor al prójimo. Y aunque se le vea sin fe y sin esperanza, ni en mí ni en sí mismo, pues el que no ama no puede tener esperanza en mí, sino que la pone en los propios sentidos de los que ama, siempre queda la esperanza de que busque en mí la salvación. Así ves que en su infidelidad y falta de esperanza, se prueba la virtud de la fe. En esto, y no en otras cosas, da pruebas de la fe, las da por sus obras y las que hace por el prójimo. La justicia no se empequeñece con la injusticia, sino más bien intenta dar pruebas de ella, es decir, desenmascara al injusto por la virtud de la paciencia. Lo mismo que la benignidad y mansedumbre se manifiestan en el tiempo de la ira por medio de la dulce paciencia, y en la envidia, el desprecio y el odio muestran la dilección de la caridad en cuanto al hambre y deseo de la salvación de las almas. Además te digo, que no solo se prueba la virtud de los que devuelven bien por mal, sino que frecuentemente pondrá carbones encendidos en el fuego de la caridad. Ese fuego reduce a la nada el odio y rencor del corazón y del espíritu del iracundo, y en consecuencia, el odio se convierte a veces en benevolencia. Esto ocurre en razón de la virtud de la caridad y perfecta paciencia que hay en el que sufre la ira del malvado por sufrir y soportar sus defectos. Si contemplas las virtudes de la fortaleza y perseverancia, verás que éstas quedan patentes en el mucho sufrir las injurias y detracciones de los hombres, que a menudo con injurias y lisonjas le quieren apartar del camino y de la doctrina de la verdad. Él es fuerte y perseverante en todo, si la virtud de la fortaleza ha nacido en él. En ese caso, la manifiesta al exterior, en el prójimo. Quedémonos con ese mensaje tan bello. La virtud se muestra, se demuestra, se consolida y sale en victoria frente a los vicios y frente a los ataques. Es para mí también un mensaje de inmensa esperanza. Que Dios, el Señor, nos bendiga.